Fuerte el aplauso nueva vez para recibir a estos tres grandes de romance Oscar, guitarra, Richard, la voz y el Vlachi Angelo, esa no es En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no podré volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Como el que dice emoción Ya no vuelva No tengo nada que darte Te volviste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si eso hubiera Si eso hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Otra vez Pero más duro Dice Lo que un día Ya no vuelvas Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu error Y de tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bebé Como un cuchillo Una mantequilla Me entraste a mi vida Y cuando me moría Como la luna Por la rendida Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo apostaba Y nadie lo planeó así En el destino estabas Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu vida Se ha piado de mí Se ha piado de mí Se ha piado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de mí Mojaste de fe Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando La 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 la, si ha piado que mi Santa Anita Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estabas, que fueras para mí Y nadie le aposaba, a que yo fuera tan feliz Pero Cupido, se ha piado de mí La la la, la 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 la, te ha piado de mí La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Que lindo, que lindo Eso Que romantiqueo Y como mirarte Esos ojos que me dejan en enero Y saber que fueron míos y que muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto se dé el día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte Y como mirarte Y como mirarte Y como mirarte Que no quiero que ese amor sea pasajero Que no quiero que ese amor sea pasajero Que no quiero que ese amor sea pasajero Mira, esa que es la más famosa de él ¿Verdad? No nos la sabemos bien Imagínate esa Esa no la tenemos Te la vamos a deber El diablo Hay una mujer Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Y solo con un beso Y solo con un beso se puede enamorar Sin necesidad Sin necesidad de hablarse Solo los sabios rozarse Cúpido lo flechará Y solo con un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad Amistad Y solo con un beso Y solo con un beso Y solo con un beso Santanita Santanita Y solo con un beso Joder Este es el tema También se debe Lapera Como un beso si es lindo es así después de este tema tú vas a tener si lo conocen lo reciben con un aplauso si lo conocen, dice así no, cállese, no con usted es con los músicos, espérese papito para ti, dice así y tú, y tú, y tú y tú y tú y tú eso, gracias, qué lindo muy lindo, muy lindo un cariño para ella, ¿verdad? de parte tuya mucho muchacho ya no importa cada noche que esperé cada calle o laberinto que crucé porque el cielo ha conspirado a mi favor un segundo de rendirme te encontré piel con piel el corazón se me desarma me haces bien enciende luces en mi alma creo en ti que me ha vuelto indestructible que detuvo mi caída libre creo en ti y en mi dolor y en mi dolor se quedó se quedó kilómetros atrás y en mi dolor se quedó kilómetros atrás el sueño que acabó un incendio que en tus brazos se apagó cuando estaba a medio paso de caer mis silencios mis silencios se encontraron con tu voz y en mi amor y en mi dolor y en mi dolor se quedó kilómetros atrás mi fantasmas son por fin están en paz merz, si usted tan duro vaya a toque a usted ahora que yo puedo cantar aquí permiso ahora soy yo me pidieron un tema de andres cepeda eh en mi破dam se pueden ver y dice así pero venga y ese desastre que hay allá atrás tengo ganas tengo tiempo y mil canciones que contarte tengo historias tengo cosas que contarte mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres cuando cuentas sin callarte que prefieres por ejemplo yo quisiera si no es mucho que te quede dame solo un momento dame amor del más cierto no te pido más nada dame de tu mirada y de tus sentimientos sientes y estoy sintiendo no te quedes no revises el pasado que entristece no te niegues si el amor te pertenece ven y siéntate ven y siéntate a mi lado y mira el día y amanece dame de tu mirada dice no te quedes callada mucho menos ahora no me digas mañana es que vi que pasabas me acerqué porque pienso que por ti yo esperar tengo ganas tengo tiempo y mil canciones que cantarte tengo historias tengo cosas que contarte mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte gracias este muchacho canta bonito quien me puede prohibir que yo mencione tu nombre quien me puede prohibir que te sueñe por las noches quien nos puede dividir si este amor es diferente y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti quien va a robarme esos momentos de felicidad infinita quien va a prohibirme que te quiera y que tu seas siempre mi y aunque haya un muro entre nosotros para mi no estás prohibida quien va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida cuando no quede en este mundo una persona que te quiera aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera y te repito una y mil veces para mi para mi no estás prohibida quien va a prohibirme que te quiera lo mejor que hay en mi vida y te juro que no hay nada que no hay nada que me aleje ya de ti quien va a robarme esos momentos de felicidad infinita quien va a prohibirme que te quiera y que tu seas siempre mía y aunque haya un muro entre nosotros para mi no estás prohibida quien va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida cuando no quede en este mundo una persona que te quiera aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera y te repito una y mil veces para mi no estás prohibida quien va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre gracias thank you wow siento que la vida me ha cambiado desde que matizas lo adorado he sentido tantas cosas tanta sensibilidad dale richa y aunque me parece tan extraño pensar que sigues haciéndome daño he perdido tanta cosa tanta frialdad y nuevamente te soñé y sigo preguntándome porque me desperté justo en el momento en que yo te soñé porque te has sido mi amor y nuevamente te soñé y sigo preguntándome porque me desperté te puso en el momento en que yo te soñé porque te has sido siento que la vida se ha llevado tantas realidades de mi lado que no tiene gran sentido todo lo que tú me das y a mí me parece tan extraño nos seguirán haciendo más extraño para mí será más fácil aceptar mi realidad mi amor y nuevamente y nuevamente te soñé y sigo preguntándome porque me desperté justo en el momento en que yo te soñé porque te has sido mi amor y sigo preguntándome y sigo preguntándome porque me desperté justo en el momento en que yo te soñé porque te has sido y sigo preguntando y me sigo cuestionando porque te has sido de mi corazón porque te has sido porque te has sido mi amor y sigo preguntándome porque, porque, porque justo en el momento en que yo te besé porque te has sido mi amor y nuevamente te soñé y sigo me preguntándome porque me desperté en el momento en que yo te soñé porque te has sido adiós 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 adiós